¿Qué es la economía de Estados Unidos? Trump celebró este viernes el asombroso crecimiento económico del 4,1% anual alcanzado en el país en el segundo trimestre, el mayor en cuatro años, y aseguró será mucho más alta en el futuro. A medida que los acuerdos comerciales se logran uno a uno, vamos a ir con cifras mucho más altas, y estas son cifras asombrosas. Afirmó Trump en una comparecencia en la Casa Blanca tras conocer el dato de evolución del Producto Interior Bruto PIB, en el segundo trimestre del año. El mandatario remarcó que Estados Unidos está siendo respetada y está ganando de nuevo porque finalmente se está poniendo a Estados Unidos en primer lugar. Somos la envidia económica de todo el mundo, agregó. Trump compareció acompañado por el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, y el director del Consejo de Asesores Económicos, Kevin Hassett, quienes defendieron que este ritmo económico es sostenible. La economía nacional se aceleró a un ritmo anual del 4,1% en el segundo trimestre de 2018, la mayor tasa desde 2014, informó hoy el gobierno, después de registrar un 2,2% en el primer trimestre. Este repunte se debió en gran parte al gasto de los consumidores, que en Estados Unidos representa casi dos tercios de la actividad económica, y que creció a una tasa anualizada del 4%. Este primer cálculo del segundo trimestre acerca la promesa de Trump de llevar el crecimiento a una tasa anual del 3%, impulsado por un enorme plan de estímulo fiscal aprobado en diciembre que incluye notables recortes de impuestos para las empresas y, en menor medida, a los trabajadores. Foto, sin saberlo, vistió por años este vestido que traía. 27 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 27 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 La, broma pesada, de 40 millones de dólares de dólares a la 27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel 29 de abril de 2018 La salida de Helen Aguirre Ferrer Esta otra voz latina en la Casa Blanca 27 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Nueva novia de Trump Jr. Fue, despedida, de Fox News 27 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Abogado personal de Trump lo traiciona y lo deja en 27 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Novio abandona iglesia antes de dar el sí Pero había un secreto 27 de julio de 2018 Que es la uretritis y cómo se puede tratar 23 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp Que no envió 26 de julio de 2018 Novia de 2018